¡Suscríbete al canal! Como la de mañana es importante que estemos acá porque es parte de una manera de agradecer al fundador de Colo Colo y a quien nosotros le demos nuestras mayores alegrías. Este es el gran fuerte robleo, el gran fuerte llegado en Chile. 85 años después que fundó Colo Colo, le agradecemos lo que hizo él, el hermano y todos los que se fueron de Magallanes para formar Colo Colo. Bueno, aquí es donde se fundó Colo Colo, el Estadio Llana. Generacionalmente lindo porque aquí puedes ver a toda la gente de todas las generaciones, Colo Colo no tiene edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder expresar lo que uno sienta al vestir la camiseta de Colo Colo. Pero ni eso siquiera te da la posibilidad de decir qué es lo más importante, cómo lo puedes definir lo más importante. Creo que es imposible definir lo que uno sienta al vestir la camiseta de Colo Colo. ¡Suscríbete al canal! El equipo que ha sabido ser campeón en las lites deportivas Como el Colo-Colo no hay Colo-Colo, Colo-Colo Puta que suena rana